Los nueve excesos de amor de Jesús en su encarnación Primer día, 16 de diciembre Volumen 25, 16 de diciembre, 1928 Estaba haciendo la meditación y como hoy comienza la novena del niño Jesús Estaba pensando en los nueve excesos que Jesús con tanta ternura Me había narrado sobre su encarnación y que están escritos en el primer volumen Y sentía que me costaba mucho recordárselo al confesor Porque mientras él los leía, me había dicho que quería leerlos en público en nuestra capilla Pero mientras pensaba eso Mi niñito Jesús se ha dejado ver en mis brazos tan pequeñito Cariciándome con sus manecitas me ha dicho Qué bella es mi pequeña hijita Qué bella es Cuántas gracias he de darte porque me has hecho caso Y yo, amor mío, pero qué dices Soy yo quien te debe dar las gracias Que me has hablado y con tanto amor Haciéndome de maestro Me has dado tantas lesiones Que yo no merecía Y Jesús Ah, hija mía Y a cuantos quiero hablar y no me hacen caso Me reducen al silencio y se sofocan mis llamas Por tanto Debemos darnos las gracias el uno al otro Tú debes dar las gracias Y yo te las debo dar Pero además ¿Por qué quieres oponerte a que lean los nueve excesos? Ah, no sabes cuánta vida Cuánto amor Y cuánta gracia contiene Tú has de saber que mis palabras es creación Y al narrarte los nueve excesos de mi amor En la encarnación Yo no sólo renovaba el amor que tuve al encarnarme Sino que creaba nuevo amor Para darlo a las criaturas Y vencerlas Y que se dieran a mí Con estos nueve excesos de mi amor Que te manifesté con tanto amor Ternura y sencillez Formé el preludio A tantas lecciones Que había de darte sobre mi fiat divino Para formar su reino Y ahora Al leerlos Mi amor se renueva y se duplica Es que no quieres tú Que mi amor Duplicándose Se desborde e inunde otros corazones Para que como preludio Se preparen a las lecciones De mi voluntad Para hacerla conocer Y reinar Y yo Querido niño mío Pienso que tantos ya han hablado De tu encarnación Y Jesús Sí, sí Han hablado Pero han sido palabras Tomadas de la orilla del mar De mi amor Por tanto Son palabras que no poseen Mi ternura Mi plenitud de vida Por el contrario Las pocas palabras Que a ti te he dicho Te las he dicho Desde dentro de la vida De la fuente de mi amor Contienen vida Fuerza irresistible Y ternuras tales Que solo los muertos No sentirán Que edad de mí Tan pequeñito Que sufrí tantas penas Desde el seno De mi mamá celestial De mi mamá celestial Que sufrí tantas penas Que sufrí tantas penas Que sufrí tantas penas Que sufrí tantas penas